Tres niños y sus padres cruzaron la peligrosa frontera hacia Arizona 9 a 6 a 3 años. ¿Están en Estados Unidos? ¿Tienes con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Tú eres responsable por ellas? Sí. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Difícil con ellas? Más o menos. ¿Te lo metes en el suelo? Sí. ¿Lo has comido? No, solamente lo que me dieron los muchachos. ¿Y ellas cuando te piden comida, qué haces? Nada. ¿De qué parte eres? Atlixco, Puebla. ¿Puebla? Sí. ¿Y tu mamá qué les dijo antes de salir? ¿Te cuidas? Sí, te cuidas, cuidas mucho tus hermanitas. ¿Las estás cuidando? Sí. ¿Por qué las estás cuidando? Porque me lo dijeron. ¿Y tú crees que estás suficientemente grande para cuidarlas? Sí. Sí. Tienes chiquito, ¿no? Pero pues, tienes que hacerlo. No queda de otra. Sí. ¿Tu mamá está viendo esto? ¿Qué quieres decirle a tu mamá? Nada. ¿Ya quieres estar con ella? Sí. ¿Te hace falta? Sí. ¿Tu papá dónde está? ¿También está aquí? Están en Estados Unidos. ¿Los dos están en Estados Unidos? Sí. ¿Y cómo fue anoche? ¿Dormiste? ¿Mucho frío o qué? Mucho frío. ¿Y con ellas cómo lo hiciste? Nos seguimos acurrucados, traíjense una colita y nos fueron los tres. Lala. Lala. Lala.